Corte informativo Notimex La economía mexicana ha superado las expectativas que se tenían al principio de año y para el tercer trimestre los datos apuntan a un crecimiento de 3.0% anual, destacó el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid Curibreña. La policía española informó que continúa prófugo el autor del atentado con una camioneta en Barcelona que provocó la muerte de 13 personas y dejó heridas a más de 100. Luego de confirmarse que ninguno de los dos detenidos fue responsable. El exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, aseguró que los contratos obtenidos por Odebrecht durante su gestión se adjudicaron después de un proceso de licitación y fueron revisados y auditados. La FIFA reveló la lista de 24 futbolistas candidatos al premio The Best en la categoría Mejor Jugador del 2017, donde resalta nombres como Cristiano Ronaldo, el astro argentino Lionel Messi, así como el veterano portero Gianluigi Buffon. Los días 17 y 18 de marzo de 2018, se llevará a cabo la decimonovena edición del Festival Vive Latino en el Foro Sol de la Ciudad de México. El artista plástico mexicano Bosco Sodi realizará una exposición pública en Nueva York al montar en el Washington Square Park la instalación Muro. Para el eclipse solar parcial que podrá observarse el próximo 21 de agosto en México, científicos de la UNAM recomendaron no mirar a simple vista ni usar lentes oscuros. No importa qué tan sombríos sean, tampoco utilizar radiografías. Solo se deben utilizar aquellos lentes certificados con la norma ISO, pues cualquier otro puede dañar la retina.